Música A esos imputados fueron presentadas medidas de coerción. La juez acogió el pedimento de la Fiscalía, en donde le impuso la prisión preventiva por espacio de tres meses a ser cumplido en el centro confeccional de Vista del Valle. ¿Y entonces el caso del policía? El caso del policía todavía está bajo investigación. La Fiscalía está avanzando las diligencias y estas personas también son parte de los investigados en ese proceso. Música